¡Napoleón! ¡Abra! ¡Soy el gobernador Hudson-Lock! ¡Ageneral Bonaparte! ¡No abrirá la puerta si le dice general, señor! Insiste en que le llame post-título. ¿Título? ¿Emperador? ¿Majestad? ¡Farsante! ¡Él es Bonnie de Olga! ¡Y siempre lo será! ¡Llame otra vez! Sí, señor. ¿Qué hacen esos postigos cerrados? ¡Eso está prohibido! Está bajo vigilancia las 24 horas. Si quiere estar prisionero dentro de la casa, por mí está bien. ¡Mis hombres se cansaron de seguirlo por toda la isla! ¡Daré la orden para que no salgan! ¡Buen día, excelencia! No debería venir aquí, señorita Balcon. Déjeme pasar, ¿quiere? Gracias. Pierde el tiempo, jovencita. Su Majestad Imperial se esconde. ¿De usted? Claro está. ¿De mí? ¡Jamás! ¡Jamás! Tengo buenas noticias para usted, el Conde Montoló. Su querida madre le envía un doctor de Italia. Y un cura también. ¡Ah! Los resultados del plebiscito. Una victoria total. Nadie puede negar que el pueblo francés te quiere como su emperador y quieren un miembro de tu familia para sucederte. ¿Qué estás haciendo? Es obvio, estoy corrigiendo lo que no está bien. Pero es ilegal e innecesario. Yo me refiero, tres millones sí contra dos mil quinientos no. No. ¿Qué más quieres? No son los números lo que cuenta Lucian. Es la distribución lo que en realidad importa. El total de la votación del ejército es decepcionante. Sólo ciento treinta mil. Habrá cuatrocientos cincuenta mil. El mundo sabrá que todos mis soldados vinieron a apoyarme. Eso dará que pensar a los ingleses si quieren reunir todas sus fuerzas en contra de nosotros. Lleva esto al Senado. Y diles que mis números serán los oficiales. ¿Quedó claro? Yo sigo pensando que la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Aún no entiendes que el poder radica en la apariencia del poder? ¿Eso es la vengá? El periodino. Entrevado en el ritmo." Y del terminal, en la apariencia del casundo.